Amigos, muy buenas tardes. De muy tensa se puede catalogar la situación en Venezuela. El pueblo está en la calle, están bajando los cerros. La gente de los cerros está bajando a Caracas. Pero además hay enfrentamientos entre la población y la policía bolivariana. O la mal llamada policía bolivariana que no representa ni los ideales de Bolívar ni los intereses del pueblo. El dictador ha enviado a detener a María Corina Machado, condenándola por actos que ella no ha cometido. El único que tiene que ir a la cárcel por golpistas, por crímenes de lesa humanidad, es el dictador de Maduro. Y toda la bancada chavista, además del... También el presidente de la Comisión Nacional Electoral, enamorado, quien se ha prestado a este sucio juego. A continuación te voy a poner imágenes que me han llegado directamente desde Venezuela, donde usted va a ver la policía reprimiendo y el pueblo lanzándose a las calles. No permitan que esta mujer sea detenida. Ese es el único ángel que ustedes tienen para lograr la victoria. Y que Edmundo González, el verdadero presidente de Venezuela, tome el poder. Y se ha sentado en Miraflores. Miren como la policía reprime. No tengo información exacta de dónde es este lugar de Caracas, pero invito a cualquier venezolano que me siga en las redes a identificar qué avenida y qué lugar exactamente o en dónde está ocurriendo exactamente esto. La cosa está cada vez peor. Es inevitable que la gente salga a la calle y es inevitable que el pueblo exija lo que le corresponde. Ya no es pan y circo, es que el poder les pertenece, obviamente. La gente está reclamando sus votos. Ahí ven como la guardia bolivariana se retracta y se retira.